¡Suscríbete al canal! Parece que el mundo amanecía normal, lamentando la guerra en Ucrania y otros conflictos que nos han quitado la paz en los últimos tiempos. Pero las bestias terroristas de Hamas decidieron volar por los aires la tensa tranquilidad de la frontera entre Gaza e Israel y entrar a Israel a dejar su huella de sangre, su huella de horror. Eso desató una tragedia para el pueblo israelita y obviamente con repercusiones en toda la zona geográfica del Medio Oriente y por supuesto, por consecuencia, en el mundo entero. ¿Cuáles repercusiones tiene el ataque terrorista de Hamas a Israel? Hoy vamos a tratar de encontrar respuestas a esas inquietudes con nuestros integrantes del panel en nuestro foro de TV Azteca. Le doy la más cordial bienvenida a su excelencia, don Eldad Golán, embajador de Israel en Honduras. Buenos días, embajador. Buenos días. Es un gusto tenerle aquí. Es un honor para mí estar con ustedes. Igualmente, también nos acompaña en nuestro foro el experto en asuntos internacionales, analista, experto en soberanía y en derecho internacional, don Graco Pérez. Es un gusto recibirle. Gracias por la invitación, un placer y compartir con el señor embajador. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, su excelencia, lo siento mucho lo que ha pasado en su país. Mi solidaridad con usted, con las familias de las víctimas, con su pueblo y con su gobierno. Acepte las muestras de nuestro pesar, de nuestro lamento por lo que ha ocurrido y de nuestra inequívoca condena a los actos terroristas en su tierra. Muchas gracias. El pueblo de Israel necesita esa solidaridad que usted acaba de expresar. Son los días, a lo mejor, más difíciles en la historia moderna del Estado de Israel. ¿Qué pasó el sábado 7 al amanecer? El sábado 7 al amanecer, que era justamente la fiesta hebrea de Simchat Torah. Es una fiesta muy conocida en Israel, muy importante en el calendario hebreo, ya que marca la terminación de la lectura de la Torah y el comienzo de nuevo de la lectura de la Torah. Es una fiesta muy importante. Se infiltró un ejército de diablos al Estado de Israel, rompiendo la reja que separa la franja de Gaza del Estado de Israel. Se infiltraron estos terroristas. ¿Por cuántos puntos? Por unos puntos, más de 10 puntos. Más de 10 puntos. Más de 10 puntos. Y más de 800 personas entraron, soldados, terroristas, equipados, se infiltraron, entraron al territorio israelí y empezaron a perpetrar el atentado jamás visto en la historia moderna del Estado de Israel y a lo mejor uno de los más brutales, más crueles y más atroces en la historia del Medio Oriente. Masacraron más de 1.200 personas en sangre fría. Quemaron vivos niños, niñas, abuelos, abuelas. Entraron a sus casas y empezaron a masacrar de una manera indiscriminada a la población israelí que reside en esa área de Israel. ¿A qué horas comenzó el ataque? El ataque comenzó a las 6.30 de la mañana y nada, la población israelí que reside en esa área de Israel. ¿A qué horas comenzó el ataque? El ataque comenzó a las 6.30 de la mañana. Entraron y justamente en ese momento se llevó a cabo una fiesta al abierto en la naturaleza de un gran grupo de israelíes. Nosotros solemos en el transcurso del mes de septiembre salir de fiestas, como la Semana Morazánica para nosotros o la Semana Santa. Entonces la gente suele salir a festejar. Era un gran regocijo ahí a las afueras de jóvenes bailando. Y esa gente, no creo que son gente, es una cosa inhumana. Repito, emisarios del diablo, los delegados de Satanás entraron, empezaron a disparar y mataron toda esa gente, todos esos jóvenes que estaban gozando la vida, estaban bailando para el amor, para la paz. Empezaron a disparar y mataron una cantidad impresionante de personas. Con todo respeto, excelencia, ¿burlaron la seguridad? ¿Estaba Israel con la guardia baja o qué ocurrió? Bueno, honestamente, no les sé decir, para ser franco y con el corazón en la mano, es demasiado temprano para investigar ese suceso tan trágico. Sabemos que algo debería de haber pasado en el sentido de que la guardia de seguridad no funcionaba como debería funcionar. Lo tenemos muy claro. A lo largo de la reja de la franja de Gaza, nosotros tenemos ciertas medidas de seguridad instaladas. Estamos hablando de tecnología de primera, estamos hablando de, obviamente, de soldados desplegados ahí a lo largo de la reja. Hay una base militar, no les sé decir con franqueza, que es justamente lo que ocurrió, que impidió, de hecho, desmantelar a esos terroristas. ¿Qué es jamás, excelencia? Mira, jamás se arrancó como una organización social. Hace muchos años, en la franja de Gaza, una sociedad de caridad, una organización de caridad para el bienestar de la población palestina, pero eso convirtió en un diablo, se convirtió en una organización terrorista, ya que se apoderó de la franja de Gaza en 2005, justamente cuando Israel se retiró unilateralmente de la franja de Gaza, dejándola completamente libre. Eso lo quiero destacar, la franja de Gaza no es una zona ocupada por fuerzas armadas israelíes, no es una zona ocupada por soldados o por población israelí, es una zona completa y totalmente libre. Ahí se ejerce un régimen local de los palestinos mismos. Ellos se apoderaron, de hecho, de la franja y la corviteron en una grande base militar para arrancar atentados en contra de Israel. Para entenderlo en términos generales, respóndame muy brevemente. ¿Gaza es gobernada por Hamas y Cisjordania es gobernada por el gobierno de la Unidad Nacional Palestina? Correcto, por la autoridad palestina. Por la autoridad nacional palestina. Sí, con la cual nosotros tenemos un cierto tipo de cooperación. Por supuesto. Desde los famosos acuerdos de Oslo. Pero entre ellos sí hay una diferencia marcada. Enorme, abismal. O sea, es el que la gente no entiende. Y por eso es importante aclarar. La autoridad palestina está en guerra con Hamas. No es que ellos se entienden entre sí, se odian entre sí. Mientras que Hamas ocupa la franja de Gaza. La autoridad palestina ejerce su poder sobre Cisjordania. ¿Verdad? La autoridad palestina. Entonces, ellos, entre ellos, no hay ningún mecanismo de entendimiento, no hay ningún mecanismo de cooperación. Y no es por nada que algunos diputados israelíes, árabes, condenaron los ataques en contra de Israel. Don Graco Pérez, ¿cómo se recibe en el mundo este ataque terrorista de Hamas a Israel el sábado anterior? Bueno, yo creo que Occidente lo condena enérgicamente. Habrá que decir que algunos países son más explícitos que otros. Pero, en general, la mayoría de los países de la comunidad internacional, respetuosos del derecho internacional, obviamente condenan. Y yo creo que eso es lo que corresponde precisamente al mundo civilizado. Porque no se puede permitir que se viole. Y aquí vamos a hablar desde un punto de vista más cercano al derecho internacional. O sea, no se puede violar el derecho internacional de esa forma, invadir a un país, masacrar personas inocentes, sin haber ninguna provocación, sin haber ninguna circunstancia previa. Porque, desafortunadamente, aquí empezamos a irnos a la historia muy remota. O sea, el hecho que estamos hoy analizando no tiene ninguna causal previa en este momento. Y, por lo tanto, la respuesta de Israel está enmarcada dentro del derecho internacional como legítima defensa. Legítima defensa. Y el ataque no es un ataque típico de dos países en conflicto. Rusia, Ucrania, por ejemplo, dirigido a objetivos militares, a cuarteles, a instalaciones castrenses, etc. Sino a personas de la población inocente, la población civil, comunidades, familias, etc. Correcto. Usted lo está diciendo correctamente. Primero, jamás es un grupo terrorista. Reconocido así internacionalmente por la comunidad internacional. Sin duda, sin paliativos. Señalado por todos los países del mundo. Sin paliativos. Y luego, ataca a población civil. No a uniformados, no a un ejército. Sí. Igual, usted ve las imágenes, ellos entran a territorio de Israel como civiles. No entran identificados como milicianos, como grupo, como un enemigo identificable. Entran como personas civiles y entran a través de medios, digamos, cotidianos de transporte. Llegaron hasta el mismo lugar de la fiesta, del amanecer del sábado que se desarrollaba en medio de un bosque con participación principalmente de jóvenes. Y usted ve ahí, entonces, toda la premeditación y toda la alevosía, la mala fe que se utilizó y atacar personas que están en medio de una fiesta. Y lo más horrendo, que está saliendo y cada vez tenemos más información, es de hoyar niños. Qué horror. O sea, mujeres, ancianos, tomar personas inocentes como prisioneros, como, utilizarlos ahora como escudos humanos. Cuando, y usted ve los ataques, las tomas de los ataques, los lanzamientos de los cohetes vienen de, en medio de los edificios donde viven personas civiles. Los hospitales, claro. Claro, escuelas, todo. Entonces, ahora lo hacen con un objeto propagandístico, decir que se están derrumbando edificios donde viven personas civiles. Pero es que ahí están ellos precisamente actuando como grupo guerrillero, como un grupo terrorista. En Jerusalén son ahora mismo las 4 de la tarde con 12 minutos. Y vamos a conectar ahora mismo con don Miguel Muñoz Valeriano, que es un diplomático especialista en relaciones institucionales, administrador organizacional, líder social y conferencista. En 2019, este buen hombre fue destinado a Jerusalén como jefe de asuntos de cooperación, cultura y comercio de la Embajada de Honduras en Israel. En el 2021 formó parte de la delegación presidencial que trasladó la embajada de nuestro país a Jerusalén. Bien, actualmente, don Miguel sirve en la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén como su portavoz ante el mundo de habla hispana. Buenos días desde Tegucigalpa. Buenas tardes para usted, don Miguel. Salud, estimado Darío, con mi saludo para su excelencia el embajador Golán y también para el doctor Guerra. Estaba conmovidos, conmovidos. La mañana del sábado fuimos despertados por las sirenas aquí en Jerusalén. Cinco veces debimos ingresar a nuestro refugio. Para el mediodía estábamos sintiendo profundamente el dolor al punto de emitir un comunicado en el cual la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén condenaba totalmente el traicionero asalto masivo de los terroristas de Hamás contra los civiles israelíes. En un lugar donde dos días antes había estado ahí personalmente, con 700 peregrinos de los 4 mil que nos acompañaron de 93 naciones para celebrar la fiesta de los tabernáculos, visitamos estas comunidades en acción de solidaridad y representación de cristianos alrededor del mundo. El alcalde de la comunidad de Shahar Hanegar, el alcalde Ofir, nuestro amigo, nuestro colaborador, nuestro socio con el cual nosotros llegamos a todas estas comunidades a servir, el alcalde Ofir esa mañana había fallecido defendiendo a sus familiares y conciudadanos en uno de estos kibbutz apenas a tres kilómetros de la frontera. ¿De qué dimensiones es la tragedia humana que usted encontró, que se abrió ante sus ojos en las primeras horas, don Miguel? A las primeras horas comenzamos a conocer de algunas de estas comunidades cercanas a nosotros, pero en el transcurso de las horas ya supimos que eran cientos. Al día de hoy se han confirmado 1.300, la mayoría de ellos civiles, que fueron masacrados infamemente mientras dormían. La mayoría de ellos civiles, 40 bebés, 40 bebés, 40 bebés degollados, familias enteras que fueron asesinados en sus camas mientras dormían. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Es inimaginable! ¿De qué dimensiones mide su generación, siendo usted tan joven, en un pueblo con tanta historia, ¿este es el ataque terrorista más salvaje que su generación registra, Excelencia? Definitivamente, definitivamente sí. Y somos un pueblo lamentablemente experimentado con violencia, con atentados de terror, etcétera, etcétera. Esta vez estamos hablando de unas dimensiones diferentes. El 7 de octubre era el día en el que murieron la mayor cantidad de judíos desde el holocausto. Estamos hablando de una masacre salvaje, de un asesinato masivo, lo más grande desde el holocausto. O sea, es casi inconcebible entender la cantidad de personas que fueron brutalmente masacradas en ese día. Como acaba de decir Miguel, entre ellos 40 neonatos, bebés, secuestraron un neonato de 10 meses. Hay una abuela de 85 años que fue brutalmente secuestrada y trasladada a la Franja de Gaza. Niñas, niños. Yo tengo algunos videos como ellos andaban disparando a los perros que estaban ahí, los perros domésticos de los inhabitantes de las comunidades al sur de Israel. Así que la ecuación es muy simple y sencilla y hay que aclararla. El que está a favor de Israel está a favor de la humanidad entera. Y el que está contra de Israel está contra de la humanidad. Y si se trata de aclarar, embajador, hay que puntualizar algo que deben entenderse entre todos los niveles. Desde la opinión pública en general hasta los liderazgos, hasta ministros, hasta funcionarios del gobierno de Honduras, por ejemplo, que no han entendido bien las dimensiones del conflicto ni la naturaleza del conflicto. Lo plantean como que fuera una guerra entre Honduras y El Salvador, como que fuera una guerra entre Rusia y Ucrania. No lo entienden que es un atentado terrorista de un grupo paramilitar, de un grupo irregular, de un grupo terrorista en contra de un pueblo. Es decir, no es el típico enfrentamiento. Rusia invade Ucrania, hay una respuesta militar y es un conflicto de otras características. Correcto, correcto. Eso es lo que yo estoy tratando de aclarar. Aquí no se trata de un conflicto. Eso va mucho más allá del conflicto árabe-israelí o mucho más allá del conflicto palestino-israelí. Aquí se trata de una masacre perpetrada por inhumanos, por bestias, emisarios del diablo, y lo voy a repetir porque ellos así son. Y le voy a decir otra cosa más fuerte todavía. Es el propio interés de la población palestina en la Franja de Gaza deshacerse de ese régimen brutal, despiedadoso. ¿Por qué? Acaba de decir aquí Graco que ellos utilizan a nuestra población como escudos humanos, pero ellos utilizan su propia población como escudos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos lanzan los misiles y los cohetes, lo lanzan desde hospitales, escuelas, centros de caridad, casas de ancianos, con la finalidad de matar la mayor cantidad de gente de su propia población, porque ellos saben que la represalia israelí llegará. Nosotros reaccionamos para defendernos y para protegernos. Y cuando nosotros tenemos que desmantelar un lanzador de cohete que está metido al lado de una cama dentro del hospital, claramente al desmantelarlo va a haber también daños colaterales. Destrucción de un hospital, destrucción de una escuela, destrucción de un centro comercial, etc. Entonces es su propia meta, es su propio objetivo, matar, es que es inconcebible lo que estoy diciendo, pero es su propia meta matar su propia gente. ¿Cuáles han sido las reacciones en la comunidad internacional? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Honduras? Nosotros lo revisaremos después de una pausa. Hablamos hoy en nuestro foro del horror terrorista del gobierno de Honduras. Hablamos hoy en nuestro foro del gobierno de Honduras. Después del estallido de las noticias el sábado por la mañana, que sorprendieron a la comunidad internacional, se produjeron varias reacciones que vamos a ir revisando aquí a continuación. Imágenes que registran las opiniones de gobernantes, de líderes de varios países del mundo, para que apreciemos cómo entienden los líderes mundiales este conflicto, cómo entienden este ataque terrorista y las repercusiones que tiene para la comunidad mundial. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dijo lo siguiente, entre otras palabras, Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Estamos con Israel. Hola, Scholl, el canciller de Alemania. Hoy nos llegan noticias espantosas desde Israel. El lanzamiento de cohetes desde Gaza y la escalada de violencia nos conmocionan profundamente. Alemania condena estos ataques contra Israel. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Canadá condena inequívocamente el ataque de Hamas contra Israel. Y permaneceremos unidos con el pueblo israelí. Ese fue el mensaje que compartí con la comunidad judía en Ottawa y con todos los presentes en la reunión de solidaridad de ayer. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Shunak. Estamos con Israel. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. El mundo entero vio videos horripilantes procedentes de Israel. Los terroristas humillan a mujeres y hombres. Detienen incluso a los ancianos y no muestran piedad. Ante tal ataque terrorista, todos los que valoran la vida deben solidarizarse. Alberto Fernández, presidente de Argentina. Expreso mi enérgica condena y repudio al brutal ataque terrorista. Tomen en cuenta esta palabra. Repudio al brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas desde la Franja de Gaza contra el Estado de Israel. Alberto Fernández, presidente de Argentina. Y en esa red social donde todos los personajes de la política expresan sus opiniones, nos encontramos que Xiomara de Zelaya, presidenta de Honduras. Allí está la imagen. Absoluto silencio. La Cancillería de Honduras emitió, no sé si el sábado o el domingo, porque tardaron muchísimas horas en opinar, a diferencia de cuando los ataques o problemas son en otros países, emitió un comunicado. Y en ese comunicado hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, es un comunicado con una tibieza terrible. Y dice, entre otras palabras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional al Pueblo Hondureño, Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales, con relación a los ataques registrados, no llama a terroristas. En ningún momento, en ningún espacio de todo el documento de la Cancillería Hondureña, se llaman las cosas como son. Ataques registrados contra Israel, que dejó como saldo varias decenas de personas fallecidas. Y después, dice, primero, condenamos los ataques con cohetes y objetos incendiarios. Como si hubiera sido un cohetillo de la entrada de Copán o una botella con combustible. Lanzados por parte de Hamas. Hacemos el llamado al cese al fuego, a la paz, al diálogo y a la conciliación. Al diálogo y a la conciliación. Lo demás, no vale la pena leerlo, porque además está muy mal redactado. Don Graco Pérez, ¿qué valoraciones hace usted de las posturas de los líderes internacionales que hemos registrado aquí, del silencio desde la presidencia de Honduras frente a esta salvajada, y de los comentarios que aquí no registramos, pero que se han producido. Por ejemplo, la postura del presidente Petro de Colombia y la postura infantil, impresentable, vergonzosa, bochornosa, de Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Cuáles son sus valoraciones? Bueno, mire, primero aprovechar precisamente este momento para también sumarme a las expresiones de pesar, solidaridad, señor embajador, al pueblo y gobierno de Israel por los ataques perpetrados por este grupo terrorista Hamas, y coincidir con su análisis. Usted lo ha hecho de una forma excelente. A mí me llamó la atención que el gobierno de Honduras no se manifestara inmediatamente, en primer lugar. En segundo lugar, los términos que utilizan ahí no corresponden a la realidad. Y aunque estamos lejos geográficamente, tenemos la capacidad de entender la dimensión, lo hemos discutido aquí ahora, que esto significa que el mundo está nuevamente en guerra contra el terrorismo. Y en el caso de Honduras, como usted bien lo señala, nunca se habla de un ataque terrorista. Es un comunicado muy tibio como para solo salir de un compromiso de un país que tiene su embajada en Jerusalén. Solo Guatemala, Estados Unidos y Honduras tienen su embajada en Jerusalén. Y luego he escuchado las expresiones del señor canciller, también jugando con un vocabulario diplomático para no comprometerse y no señalar la responsabilidad a quien corresponde, que es al grupo terrorista jamás. Más aún, usted sabe, y usted menciona al señor Petro, que durante la toma de posesión del señor Petro y la señora presidenta de Honduras viajó a esa toma de posesión, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, se reunió con el canciller precisamente de Palestina. Y nuestro gobierno ha tenido este tipo de enfoque ideológico a las relaciones internacionales. Y vemos en el manejo que han hecho los países a los que Honduras se quiere acercar. Digamos el caso de Rusia, que habría que estudiar más y ya entraríamos en un tema más geopolítico, que no es el caso, pero el apoyo que le da a Siria y el apoyo que Siria le da a estos grupos terroristas de Hamas y Hezbollah en Líbano. Luego tenemos el tema de China también, que guardó mucho silencio y su respuesta ha sido muy tibia. Yo quiero llamar la atención en este momento precisamente a la posición de Honduras en el mundo y decir también que el Consejo de Seguridad se reunió el domingo de emergencia y va a haber una próxima reunión mañana viernes en las Naciones Unidas. Y no ha dictado ninguna medida. O sea, todo lo que está haciendo Israel en este momento bajo el derecho internacional es su legítima defensa, su respuesta a un ataque. Y si es terrorista, es como los derechos humanos. Todo el mundo tiene que unirse para luchar contra ese tipo de situaciones. Cuando hay violación de derechos humanos, ahí no hay soberanía, autodeterminación de los pueblos, libre de determinación. Ni consideraciones políticas. No, exactamente. Todo ese discurso se acaba. De acuerdo. Es un tema de la humanidad. De acuerdo. Y cuando hay un atentado terrorista como el que hemos visto, nuevamente el mundo se va a unir para luchar contra ese tema. Y recordemos, y algunas personas han hecho algunas similitudes, podrá hacerse dentro de lo que cabe con los ataques que sufrió Estados Unidos. Y cómo se le declaró la guerra precisamente al terrorismo. Y lo vemos en los países que entienden las implicaciones de eso. Porque desafortunadamente aquí a veces nos vamos por un tema puramente emocional, romántico, ideológico. Y no tenemos los sentimientos, las emociones, el conocimiento profundo que pueden tener esos pueblos que han sufrido esos ataques terroristas. 15 segundos nada más porque no perderemos más tiempo en eso. Pero, ¿qué valoraciones hace usted como estudioso de la política internacional de la insensatez de Maduro? Que ciertamente es un señor muy discreto intelectualmente, pero que habla igual que su mentor, Hugo Chávez, que usted recuerda, dijo, vomitó contra Israel y dijo, desde sus entrañas, y en el cumplimiento de la palabra bíblica, fue en sus entrañas donde le apareció un cáncer que terminó con su vida. ¿Qué me dice de lo que dijo Maduro? Mire, yo creo que ni vale la pena comentar eso. Sí, yo creo que no. El señor... Yo creo que no. Tenemos cosas más importantes que hablar esta mañana, seguramente. Sí, definitivamente. Embajador. Quiero decir, sí, solamente, no estoy aquí en una posición para defender el gobierno, pero obviamente yo tengo excelentes relaciones con el gobierno, con los ministros, y debo decir que he recibido una cantidad increíble de mensajes de solidaridad de miles de hondureños y también de ministros que me escribieron de una manera privada y expresaron sus condolencias, su repudio sincero de ese ataque feroz jamás visto en el Medio Oriente. Qué bueno que así sea. ¿De qué nacionalidades hay víctimas? Bueno, obviamente la mayoría de las víctimas son israelíes. Hay muchos que poseen doble ciudadanía, americana, canadiense, tenemos algunos alemanes, hay algunos latinos, no les sé decir todavía con precisión cuántos de cuántos países, pero sí sabemos que es una zona, la zona sur de Israel, es una zona muy característica por inmigrantes judíos latinoamericanos de origen argentino, uruguayo, paraguayo, colombiano, etc. Entonces es muy común encontrar ahí gente que tiene tanto la ciudadanía israelí como una ciudadanía latinoamericana. Sabemos que hay algunos fallecidos norteamericanos, hay algunos secuestrados norteamericanos. Hasta el momento yo no manejo con precisión todos los datos porque todavía tenemos que recuperar todos los cadáveres. Usted tiene que entender, no hemos podido ni siquiera identificar los cadáveres ya que muchos de ellos han sido quemados completamente. Entonces todo el proceso de identificación es bien largo. ¿Hasta ahora no se ha identificado que haya víctimas mortales de nacionalidad hondureña? Hasta el momento puede decir con certeza que no y esperemos que no lo sean. Hasta el momento no tengo registrado hondureño o hondureña, ciudadanos hondureños o hondureñas registrados entre los muertos. ¿Cómo se manejó el hecho de que había algunos nacionales de Honduras en una excursión justamente el sábado de los ataques? Es una zona turística al final, tal como dijo también el pastor Miguel Muñoz, porque ahí la gente suele visitar, quieren ver la frontera con Gaza. Es una zona agrícola, es una zona próspera. Entonces es muy común encontrar ahí grupos de turistas. No es una zona remota, no es una zona no visitada por turistas. Tampoco tiene tantas atracciones turísticas desde el punto de vista religioso. No es un sitio de peregrinaje, por ejemplo. Pero sabemos que cuando se perpetró esa masacre, estuvo en Israel un grupo de peregrinos hondureños que al final salieron, pudieron salir con la ayuda de la cancillería hondureña a propósito y la embajada de Honduras en Jerusalén que le brindó todo el apoyo para poder salir de Israel. ¿Ahora no queda ni uno? Bueno, al final es una decisión de uno. No, 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 digo, ¿de las excursiones de esos hondureños que solicitaban traslado? La mayoría de ellos sí, pero hay un grupo de estudiantes y de voluntariados hondureños que se están capacitando en Israel, en uno de los kibbutz, al sur de Israel, no en la zona afectada por el ataque de terror. Y entonces, no sé, yo creo que la mayoría se fueron. Pero otra vez, al final, se puede circular en Israel libremente, el que quiere quedarse, se puede. Pastor Miguel Muñoz Valeriano, yo sé que usted podría darme un sermón de horas y horas y horas reflexionando sobre la siguiente inquietud, pero ¿puede encapsularme en un par de minutos la respuesta a la inquietud sobre el significado que tiene Israel para el mundo en el mundo espiritual? Estamos nosotros conscientes que el fundamento de identidad entre los cristianos con la nación de Israel y particularmente con el pueblo judío está en la declaración de Génesis capítulo 12, donde el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob prometió bendición para aquellos que activamente bendigan a Israel. La historia, más allá de la Biblia, la historia recoge la evidencia de que los pueblos, las familias, las naciones que históricamente han respaldado a Israel han recibido de parte de Dios en un momento u otro esa bendición. Ese es el fundamento cristiano para reconocer cuando Génesis 12, 15 y 17 establece que esta tierra le pertenece a perpetuidad a la nación de Israel. Y más allá de eso, encontramos en los profetas. Pienso en el caso de Isaías, que a partir del capítulo 40 y hasta terminar, hace llamados frecuentes a las naciones gentiles para que estén alineadas con la intención de Dios, que ha colocado a Israel como una luz para el mundo, que ha colocado a Israel conforme al término aquí ampliamente conocido, no solamente en el concepto religioso, sino en el académico, en el científico, en el civil, en el social, el tikkun olam, ese sentir que tiene el pueblo de Israel para reparar aquello en el mundo que necesita ser mejoría. Con cuánto dolor hemos conocido la noticia de que un gran colaborador de Honduras por muchos años, ahí en el corredor seco, que contribuyó con su conocimiento a tantos campesinos honduras, que creciera también con su esposa en este. El punto queda en que el Salmo 122 nos llama a orar por la paz de Jerusalén. Y si vamos al Nuevo Testamento, los cristianos debemos reconocer cómo Romanos capítulo 11 deja por sentado que las naciones gentiles hemos venido a participar de la bendición de Israel por la gracia de Dios sin que las naciones gentiles tuvieran un merecimiento. A esa cuenta, los cristianos reconocemos que Israel es el pueblo de Dios, el pueblo judío es del Señor y que Jerusalén es su capital. Gracias, Pastor. Nos tomamos un espacio para que tengan la palabra nuestros anunciantes. A Israel es imposible entenderla sin el gran ministerio espiritual que significa el pueblo elegido de Dios. Y eso está muy por encima, muy por encima del Tratado de las Naciones Unidas, de la forma de entenderse de los gobiernos, de los protocolos internacionales, de lo que opine una potencia o de lo que opine otra. Israel es el pueblo elegido de Dios y así debe entenderse. Estemos de acuerdo o no con su gobierno. Estemos de acuerdo o no con los laboristas, con los conservadores, con unos o con otros. Estemos de acuerdo o no con sus vecinos o con sus adversarios. Y quien creó Israel y quien le destinó para el ministerio fantástico de quebrar la historia del mundo entre el antes y el después, del único que hizo que la historia se partiera y del único que hizo que su sangre redimiera, dijo en relación con su pueblo Yo bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice Dios en relación con Israel en Génesis 12.3. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y el que tenga capacidad de entenderlo, que lo entienda. Muchas gracias, señor presidente. Queda claro. Su excelencia, embajador de Israel, ¿qué decisiones ha tomado su gobierno para enfrentar esta crisis en un momento que también tenía una división interna y unos líos en el parlamento para aprobar unas legislaciones urgentes que han estado postergándose desde hace varios meses? Bueno, la decisión declarada del gobierno de Israel, la cual puedo yo expresar aquí, es que hemos llegado a la conclusión que tenemos que ponerle fin a esa organización terrorista una vez para siempre. Yo creo que el Estado de Israel ha sido, el pueblo de Israel ha sido demasiado misericordioso, demasiado paciente, demasiado tolerante con la brutalidad de esa organización terrorista jamás. Hemos estado sufriendo a lo largo de tantos años atentados perpetrados, iniciados por esa organización terrorista. Y esta no es otro, esta vez, no es otro círculo de violencia que estamos experimentando. Estamos hablando de otras dimensiones. Y por lo tanto, el gobierno de Israel ha decidido de aniquilar por completo jamás, tal cual como está. Vamos a ponerle fin a esa destruir por completo, tanto la infraestructura terrorista de la organización, como el liderazgo de jamás. Ellos están huyendo, se están escondiendo, porque saben que su día de justicia ha llegado. ¿Así lo han entendido las fuerzas políticas antagónicas del gobierno del primer ministro Netanyahu? Yo creo que en ese sentido hay un consenso, hay una, de una manera unánime, tomaron esa decisión. Yo creo que hay completamente una aceptación dentro de todas las corrientes de la población israelí, de que esta vez tenemos que ponerle fin a destruir por completo y derrocar jamás. Tenemos que vencer, porque el hecho de que siempre hemos sido demasiado pacientes entrando a otro círculo de violencia, otro círculo de violencia, eso no nos ha brindado ningún mensaje al pueblo de Israel. Yo creo que es más, es el destino del pueblo de Israel, está a la apuesta ahora. O sea, tenemos que tomar decisiones contundentes para garantizar a que nuestros niños y nuestros nietos puedan vivir en paz en la tierra nuestra. Esta operación militar a gran escala del Ministerio de Defensa israelí, la potencial intervención de Hezbollah desde el sur de Líbano, al norte de Israel, y la intervención de Irán bajo la mesa, probablemente de China y de otros actores internacionales, ¿puede desatar un conflicto a gran escala que ahora no podemos medir, licenciado Pérez? Sí, definitivamente esto va a depender cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Está claro que hay comunicaciones, especialmente está en contacto Arabia Saudita, que estaba acercándose al gobierno de Israel para ya entrar a un periodo de paz permanente. Y precisamente se señala como una de las razones por las cuales este grupo terrorista pudo haber tomado la decisión, empujado por Irán y otros países, para que no se llegara a feliz término estos acuerdos de paz. Y China, que en su momento quiso estar ahí como negociador de esa zona del mundo, prácticamente ha quedado desautorizado. Y le quiero decir otra cosa, bueno, Israel ya formó su gabinete de guerra, es obvio que hay 300 mil soldados ya en la frontera, va a haber una operación terrestre de ingreso a esa zona de la franja de Gaza. Como le decía yo, hasta el momento estamos a un nivel de legítima defensa en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, pasaremos a un tema, y se ha dicho, por parte de Israel, va más allá de la disuasión, porque este grupo terrorista, y ese es el problema actual de estos grupos que no son países realmente y actúan escondidos y protegidos por otras naciones, finalmente no entienden, no es como un Estado que usted puede disuadir a que no inicie un ataque, dada la respuesta que puede tener. Porque hay una relación institucional claramente establecida. Entonces, estos grupos lo que no entienden es ese concepto de disuasión y finalmente hacen sus acciones que son suicidas. El problema es que si ellos fueran los únicos que recibieran el castigo, pues no habría mayor problema, pero además de que saben que van a tener una respuesta inmediata, no solo por el Estado de Israel, por el mundo civilizado entero, se atreven a hacerlo, pero además quieren llevarse con ellos personas inocentes, ¿verdad?, por la forma en que actúan. Justamente ahí es donde está el equívoco del comunicado de la Cancillería del actual régimen de Honduras. Querer darle categoría de regular a un grupo terrorista. Ya el presidente Bukele lo dijo muy claramente. Y al presidente Bukele no lo pueden acusar de sionista ni de ninguna de ese tipo de cosas. De eso, nada, con él, por su ascendencia familiar, genética, etcétera, etcétera. Él mismo les ha explicado a todos los gobiernos que no entienden estas cosas que es como pedirle diálogo a él con la Mara Salvatrucha para establecer un símil para que tal vez así entra en algunas cabecitas que no logran captar las dimensiones y los matices que tiene este conflicto. Y hay que recalcar aquí, estamos claros, si salimos la población hondureña se va a mostrar obviamente solidaria con el pueblo y gobierno de Israel. El tema es que nuestro gobierno, nuestros representantes ante el mundo tienen que asumir posiciones. Y para eso necesitamos una política exterior clara. Y ese es el problema. Como usted bien lo señala, ¿Por qué el presidente aquí de un país vecino que podría tomar una posición contraria si sale de frente y habla las cosas como son? ¿O por qué se usó la palabra atentado terrorista y artefactos explosivos cuando se trata de unos cuetíos tontos de dos pulgadas que un diputado tenía en el Congreso en su gaveta? Y movieron a la fiscalía, ¿verdad? A la fiscalía, a la Ática, hacer un espectáculo de investigación y una parafernalia digna de otras causas. Exactamente. Y ahora se refieren nada más a situaciones, a ataques con objetos incendiarios, etc. Pero vamos a ver. Quiero hacer un comentario con respecto, con su permiso, al ambiente internacional. Sí. Si me permite. En primer lugar, una cosa bien importante que hay que resaltar. La organización terrorista jamás tiene un patrocinador, un financiador y un dirigente que los lidera. Y es el Estado iraní, Irán. Irán es un país que promueve el terrorismo en el Medio Oriente. Es el país principal que financia cualquier acto terrorista en contra del Estado de Israel a propósito alrededor del mundo. Y sabemos también que particularmente ese acto de terror, ese salvajismo en contra de la población israelí, es muy probable que haya sido aprobada por el régimen fundamentalista extremista iraní. Entonces, aquí no lo podemos olvidar, tenemos que decirlo. Además de eso, mientras estamos hablando, a propósito, Irán también financia Izbelá, que es otra organización terrorista, que se encuentra en la zona limitrófica en Líbano y opera desde territorio libanés. Entonces, tenemos a la vez que sobrellevar con dos organizaciones terroristas que operan de dos lugares diferentes. Esta es también nuestra preocupación. Esperemos que Izbelá sea suficientemente cauteloso y que no trate de interferir en lo que está sucediendo en el sur de Israel. Sabemos que tiene su propio interés de encender, estallar toda una guerra regional, pero no se lo vamos a permitir. Pastor Miguel Muñoz, una última intervención, por favor, desde Jerusalén. La escuchamos con atención. La Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén está activamente en primera línea de esta batalla en nombre de los cristianos alrededor del mundo al estar brindando refugios antiaéreos, refugios antibombas a toda la zona cercana a la Franja de Gaza. Hemos comenzado también a movilizarnos para proveer de refugios antibombas en la zona norte. A la fecha hemos donado 200 refugios antibombas. Mientras tanto, mis compañeros se encuentran en la ciudad de Rishon, Lesión, empacando comida para enviar a las fuerzas de defensa de Israel. La Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén hace un llamado para mostrar decididamente los cristianos que decimos que amamos a Israel, que lo hagamos concretamente, lo hagamos concretamente a través de la oración, a través de las donaciones que permitan llevar a cabo estas iniciativas a través de bendiciaisrael.com, nuestra página de recaudación, bendiciaisrael.com, y también teniendo la valentía y el coraje que nos demanda Mateo 24 y el testimonio de los creyentes descritos en el Apocalipsis para anunciar conforme a nuestra fe la soberanía del Dios de Israel y reconocer el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos. Pastor, ¿qué dice Isaías 41? Isaías 41 es el lema de nuestra misión. Creemos que ese es el gran mandamiento de Dios para los creyentes gentiles. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Consuélenlo. Hablen con tortura a Jerusalén y díganle, se han acabado tus días tristes. Tus pecados han sido perdonados. Con eso, la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén convoca a cristianos alrededor del mundo. Hoy es el día para que mostremos solidaridad contundente en favor de Israel y el pueblo judío. Repítame, ¿cómo se puede donar? ¿Cómo se puede ayudar a su organización, Pastor Muñoz? Las donaciones llegan a través de la página web bendiceaisrael.com y todas las donaciones están dirigidas al esfuerzo de equipar refugios antibombas en este momento. Muchas gracias, Pastor. Deme finalmente una cifra. ¿Cuántos hondureños viven permanentemente en Israel? Tenemos un conocimiento calculado de aproximadamente unos 50 hondureños. La mayoría de ellos han hecho aliyá, es decir, se han nacionalizado, han migrado acá. Y hay grupos de estudiantes, grupos de trabajadores transitorios y también de voluntarios. Gracias, Pastor. Feliz tarde para usted dentro de lo que cabe. Mucha paz, mucha tranquilidad y que esté bien a salvo usted y su casa. Que Dios le bendiga abundantemente con un cielo abierto, con favor y gracia infinita. Ese es mi deseo para usted. Amén. Shalom, shalom. Muchas gracias, don Miguel Muñoz Valeriano, portavoz internacional de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Concluyamos nuestro foro, don Graco, con una reflexión alrededor de las repercusiones que puede tener en la comunidad internacional este conflicto y cuál debería ser una sensata postura de la política internacional de Honduras. Mire, yo esperaría que la unión de todos los países civilizados del mundo permita que no se llegue a una escalada y no intervengan otros países que están apoyando a otros grupos terroristas, como bien lo señaló el señor embajador. Ya Estados Unidos está moviendo sus portaaviones, ya Estados Unidos ha enviado y se encuentra en camino el secretario de Estado hacia Israel para dar su apoyo en el terreno de Estados Unidos, como lo ha hecho la Unión Europea, como lo hace la OTAN, como lo hacen muchos países para evitar que otros países quieran utilizar este momento para llevar al mundo a una confrontación. Bueno, cuando esto se trata, y hay que ser claro, de una lucha contra el terrorismo, y ahí debemos estar todos unidos. Honduras necesita tomar posiciones claras y definidas, concretas, basadas en el derecho internacional, los derechos humanos y, por supuesto, el interés nacional de Honduras que se encuentra con Israel. Y debe ser claro, es el momento en que hay que asumir posiciones, no se puede andar navegando por ahí queriendo estar bien con Dios y con el diablo. Yo creo que es el momento, y los que nos llamamos cristianos, y como le dijo el Papa en su alocución sobre este tema, el Papa Francisco, Israel fue atacado y tiene derecho a defenderse. Qué correctísima esa reflexión suya. Es una palabra, una frase común, pero ahora adquiere otros niveles, llamándole al gobierno y a Honduras en general, no se puede estar con Dios y con el diablo. A la vez. Qué correcto, qué correcto que se entienda eso así. Necesitamos sin duda alguna lucidez, necesitamos lucidez, urge la lucidez. Su excelencia, embajador, le agradezco por sus reflexiones esta mañana compartiéndolas con las audiencias. Con nuestra audiencia le agradezco la gentileza de dedicar una hora de su mañana, de una agenda tan apretada para venir a conversar con nosotros. Le reiteramos nuestra solidaridad con su pueblo y con su gobierno en momentos tan duros y tan difíciles como es que una nación sea atacada por grupos terroristas. Déjeme una reflexión final para Honduras, por favor. Pues, Honduras e Israel son países aliados, son países amigables. Y Israel siempre ha sido el primer país a brindar apoyo a Honduras en los momentos catastróficos, cuando Honduras fue golpeado por las catástrofes naturales. Y necesitamos ahorita la reciprocidad, necesitamos el apoyo, la solidaridad. Estamos apenas iniciando nuestra campaña bélica, lastimosamente, contra la organización terrorista jamás. Todavía no hemos culminado y tenemos que terminar nuestra tarea para ponerle fin a esa organización terrorista. Tenemos un apoyo masivo internacional de todos los países occidentales. La contundencia del discurso del secretario Blinken esta mañana, justamente cuando era a las 2 de la tarde en Jerusalén, fue impresionante y fuera de toda duda y de toda ambigüedad. Exactamente. Ayer estuvo también el propósito del canciller británico. Tenemos una caravana de cancilleres que están visitando a Israel. Tenemos un apoyo masivo de toda la comunidad internacional hasta el momento. Es bien importante mantener ese apoyo, esa solidaridad, porque aquí de verdad es la lucha entre el mal y el bueno, el Dios y el diablo, tal cual. No es una polémica política. Va mucho más allá de cualquier conflicto político. Así es. Y por lo tanto necesitamos nuestros países amigables, los países libres, los países que ejercen la democracia a favor de Israel y en contra del diablo. Así lo entiendo. Que Dios lo bendiga, embajador. Y que Dios bendiga a su pueblo. Muchas gracias. Paz para Israel. Lo apreciamos, ojalá. Paz para Israel. Muchas gracias. Gracias, licenciado Pérez. Un placer. Don Ergal Golán, embajador de Israel en Honduras. Don Graco Pérez, analista internacional. Y Don Miguel Muñoz Valeriano, portavoz de la Embajada Cristiana Internacional desde Jerusalén. Han participado hoy en nuestro foro que llega a su minuto final. A todos, gracias. Y adiós.